¡Gracias! 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 ¿Quién te ha votado, Felipe, quién te ha votado? ¿Quién te ha votado, Felipe, quién te ha votado? ¡Felipe, quién te ha votado, Felipe, quién te ha votado! ¡Felipe, quién te ha votado, Felipe, quién te ha votado! ¡Menos crucifijo y más trabajo fijo! 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 mi vida es el compón que me prestas tean mi vida es el compón mi vida es el compón la verdad que es las barbales ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Mañana será republicana! ¡España mañana será republicana! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡No hay dos sin tres! ¡República otra vez! ¡Viva la república! ¡Viva la república!